No creo en el destino, no creo en la suerte No creo en la justicia de la ley del más fuerte No le creo al rebaño, ni al lobo, ni al pastor No creo ni en mis ojos, pero creo en vos Muy, muy, pero muy, pero muy, pero muy buenos días Bienvenidos a Vía Día en su décimo segunda temporada Aquí estamos, señores, como se los dije, el lunes Hoy es viernes Y mis amigos lo saben desde ayer Desde ayer, porque hoy vamos a tener una gran ceremonia en la iglesia Entonces desde ayer estamos organizándola Antes del viernes, como se los digo siempre Buenos días, Anaí Buenos días, Fito, y buenos días para todos y para todas O sea que ayer ya tuviste misa, no entiendo No, no, ayer y hoy Ayer empezamos con los preparativos justamente por eso El pelo, el pelo para la ceremonia de hoy, porque somos monjes Tenés un cambio de look Claro, somos monjes, entonces tenías que estar así pelado y Me pareció, sí, que hay algo distinto Tenés algo distinto, un gran cambio de look Me estoy preparando porque es una celebración que lleva días Claro Días, días, días y días Y vamos a condecorar a una de nuestras perigreses Algún día con la producción voy a caerte de sorpresa a esa misa Y después lo vamos a pasar todos los días de la semana siguiente Puede ser terrible No, 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 nos van a ver bien pasando lindo, agradable Te van a ver feliz con tus amigos, con gente que te quiere, gente que querés Absolutamente, absolutamente Anita, ¿cómo estás afuera? Afuera sigue siendo Londres afuera, sí, la verdad que sí Es increíble porque la gente cree que Londres tiene mucha neblina, bla, bla, bla Yo creo que Montevideo tiene más Cuando vienen estos bancos de niebla, así como la de hoy Hoy, cuando pasé por el Palacio Legislativo, la parte de arriba no se veía directamente Capaz que la robaron Capaz que la robaron Capaz que la robaron Un armón Hay veces que me vienen así como esa sensación Ay, qué lindo, estoy en Londres y después caigo en la realidad No, no, es Montevideo No, es Montevideo Que es muy lindo también, pero que no es Londres Hermoso Y parece que va a seguir lloviendo el fin de semana, así que bueno, nada Ahí Bernard, como bien, como bien no lo merecemos Le tengo que mandar un beso y contarle a la gente que está en el atrio de la Intendencia de Montevideo En el atrio de la Intendencia de Montevideo, viene el primer uno y medio La Feria del Libro Infantil Sí No Espectacular Vayan, van a querer comprarse cosas para ustedes, quiero que lo sepan Yo me compré cosas para mí ¿Qué te compraste? Entre ellos, El Principito Obvio No sé para qué te lo pregunté si ya lo sabía Porque había una versión chiquita del Principito Que esto es lindo para regalar, esas cosas para regalar Para tener, para regalar Entonces me compré, pero hay unos juegos brutales Hay, bueno, están los superhéroes Estas son las gente que se visten así Que están todos como de la Guerra de las Galaxias Claro, claro Yo ya que se le quiero mandar un beso al stand de Aletea Que tengo amigos ahí Tengo a mi querido Marcelo Faingola Y a Micaela Faingola, que es amiga del alma Le mando un beso enorme Ya los vieron a visitar, se los prometo ¡Estuve! ¿Estuviste? ¡Ay, qué bueno! Pero quiero arrancar porque tenemos invitados de Cogote Ay, sí, hoy de Cogote, Cogote Te voy a repetir, ¿cuáles son las redes sociales? Si te parece bien, tenemos cuenta en Twitter, en Instagram y en Facebook Que es arroba día a día BTV Bien fácil Arroba día a día BTV En Twitter, en Facebook y en Instagram Estamos esperando que nos sigas Y que por supuesto nos mandes mensajes Les des me gusta la foto Nos digas a quiénes podemos traer acá a nuestra mesa principal Qué temas querés que abordemos Lo que quieras Arroba día a día BTV Y mientras que Fisto se termina de acomodar acá al costado Le quiero mandar un beso muy grande a Flor Y te quiero mostrar mis uñas nuevas Hice uñas nuevas, exactamente No sé para dónde las... Me encanta, para qué Una y una Son uñas mate ¿Podés creer? ¿Viste que no tienen brillo, brillo? No, 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 es increíble Bueno, son uñas con mate Y esta que tiene de purpurina que me encanta Esa es brutal Esa es como de carnaval Sí, divina, divina Lucite Que me tiene loca, me tiene enamorada Lucite Lucite me tiene el... ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? Después de... Pero desde que tengo memoria Estaba ese edificio abandonado Ahí el esqueleto horrible Increíble ¿Vos no lo llegaste a ver? No, no me acuerdo por lo menos ¿Cómo te quiero? ¿Qué milenio? Yo re milenio Capaz que lo vi, pero no recuerdo No, porque lo tiraron abajo Lo empezaron a construir hace poco Hace un año Ah, bueno, entonces lo tendría que haber visto Porque no es que lo hacía el año pasado Capaz que no te acuerdo Capaz que no recuerdo En la misma cuadra donde está el marco de puerta Donde pasó la primera copa mundial Ahí está En esa misma cuadra Ahí mismo Ahí mismo Ahí mismo Muy bien Querida, me habías traído algo Que no sé si me lo diste Creo que no Porque tenemos un festival Es verdad ¿Se acuerdan que les contamos De un festival que había este domingo Todos por Julieta? Que actuaba Un montón de gente Que vos habías nombrado Era en el Alciteatro de Canario Luna Cerquita delante de la arena Exactamente Que era desde las 12 del mediodía El domingo Obviamente por cuestiones Ahí está el flyer Por cuestiones climáticas Se suspendió para el domingo 23 O sea, se corre una semana Muy bien Así que los que todavía No tuvieron la oportunidad de colaborar Pueden ir y sacar su entrada Y si no, les repetimos Que eran fáciles los números ¿Se acuerdan? Red Pagos era 69,502 Y en Habitat era 101,2,3 Muy fácil Como la... Qué horrible ¿Cómo es? Maneco, maneco, madre Sí, maneco Vota, maneco Bueno, la lista de esa creo es 1,2,3 Ah, mirá que justo Todo fácil Sí, y me acuerdo que era la lista de Pacheco En alguna época Pero no sé Sí, acá todos dijeron que sí 1,2,3, Pacheco otra vez gritaban No, ese no me lo acuerdo No estaba en este plano todavía No, no, yo no era nacido No, no, a mí me contaron Obviamente Obviamente Pero, bueno, nada Era eso Bueno, así que ya saben Que se cambió de domingo Al domingo 22 Así que este domingo No va a haber 23, perdón No va a haber Todos por Julieta Y ahora los mato con esta pregunta Anita capaz que lo sabe ¿Cuándo es el Día del Niño? El segundo domingo de agosto Segundo domingo de agosto Punto ¿Número? No tengo Bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Porque nos estamos preparando Para el Día del Niño Porque como siempre Acá en BTV Tenemos esta campaña De Te lo cambio Por una sonrisa No sé si la explico O vemos el coso Y después Como quieran Vamos a ver el coso Vamos a ver el coso Como bien dijo Fito Y después conversamos Sobre el tema Muy técnico En mi término Este Día del Niño Subite a la campaña solidaria Te lo cambio Por una sonrisa Ayudanos a recaudar juguetes Para regalar a niños De varias instituciones Del país Dale Sumate Regalá un juguete Regalá sonrisas Te lo cambio Por una sonrisa Y no Y yo quiero mandarle Un beso Y un agradecimiento especial Porque más allá de Los que van A entregar los juguetes Que son todos compañeros Del canal también O la figura que vayan O lo que fuere Y más allá de eso Desde hace tiempo Ya hay todo un equipo De gente del canal De los que no muestran La cara De los que están atrás Que están trabajando Ya reciben los juguetes Los van clasificando Los van envolviendo Se comunican con las escuelas A ver Eligen la cantidad de niños De sexo De esto De edad Es impresionante Bueno ayer por ejemplo Les queremos contar A los invitados Que si entran A maquillaje Y de repente ven Un arsenal de Barbies Esa es Silvia Que le está planchando El pelo a las Barbies Y le corta las puntas Para que queden bien lindas No, no, no Bueno Y maquillando También las pinta Bueno Las que los que vienen Capaz con algún Viste que hay veces Que se ensucian Bueno Las pinta todo Y así todo Y así varios Se limpian Se lavan Se cosen Todo eso lo hace la gente Mañana no El lunes El lunes Vamos a traer los nombres De todas las compañeras Y compañeros que están trabajando Perfecto Bueno y si tenés un juguete Ya sabés que lo podés traer Aquarium 2179 Que esté lindo Que esté en buen estado Y ese se va a transformar En una sonrisa de un niño Que no tiene regalitos En el día del niño Y si no tenés ningún juguete Pero tenés el dinero Como para comprarlo Lo compras y lo traes Exactamente Que también es lindo Absolutamente Porque además a los niños Tenés que regalarles juguetes sanos Y lo posible Por supuesto que sí Por supuesto que sí ¿Sabés qué? ¿Qué? Nos vamos Nos vamos a una tanda Bueno, muy bien Nos vamos a una tanda Perfecto Porque ya Si usted lo dice En segundos En segundos Nada más Hay más día a día Para vos Que venga siempre A golpearnos la ventana Yo No No